Todos sabemos cuán nocivo puede ser cuando algún tipo de microorganismo consigue penetrar en nuestro cuerpo. Tal como hemos visto en el episodio 1 de esta serie, los virus son capaces de meterse en nuestras células para poder reproducirse. Y es así como caemos enfermos por una infección. Pero, ¿cómo consigue un virus como el SARS-CoV-2 tener acceso a nuestras células? Mi nombre es Carol Velo, enfermera especialista en investigación, y en este video vamos a conocer la llave y la cerradura del SARS-CoV-2 en nuestras células. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Infomegalia. Aquí encontrarás videos interesantes sobre diversos temas, explicados de manera sencilla para tu conocimiento y entretenimiento. Un estudio realizado por científicos chinos, recientemente publicado en la revista Science, describe cuál es la probable puerta de entrada del nuevo coronavirus a las células humanas. Para entenderlo mejor, debemos primero conocer una enzima que se encuentra en nuestro organismo llamada ECA2. La ECA2 es una enzima que se encuentra principalmente en las células vasculares y pulmonares. La sigla ECA significa enzima conversora de angiotensina. ¿Qué es eso? El cuerpo humano tiene un sistema hormonal que, entre otras cosas, regula la presión sanguínea y la cantidad de agua dentro y fuera de las células. ¿Cómo lo hace? En el riñón, hay una estructura que secreta una enzima llamada renina. La renina interactúa con una proteína secretada por el hígado, convirtiéndola en angiotensina 1, que por su vez, por acción de la enzima convertidora de angiotensina ECA, se convierte en angiotensina 2. Uno de los efectos de la angiotensina 2 es la vasoconstricción, o sea, la constricción de los vasos sanguíneos, causando el aumento de la tensión arterial. Por lo tanto, la ECA es esencial para el control de la presión sanguínea. Pero explicaremos mejor este proceso en futuros videos. Bien, ahora que ya sabemos qué es la ECA, vamos a entender qué relación tiene con el SARS-CoV-2. Según estudios que se están desarrollando actualmente, el nuevo coronavirus tiene en su superficie una proteína, conocida como proteína S, que funciona como una llave. Por su vez, la ECA2, que se encuentra principalmente en la superficie de nuestras células pulmonares, funciona como una cerradura, que al entrar en contacto con la proteína S del virus, literalmente abre la puerta de la célula para que el virus introduzca en ella su material genético. Y así, nuestra célula se vuelve loca y confunde este material, el ARN viral, con su propio ARN. Y en un acto de magia, esta célula infectada pasa a ser esclava del virus, fabricando copias de su material genético. En poco tiempo, tenemos millones de copias de ARN viral que formarán nuevos virus que infectarán nuevas células. Como hemos visto, parece ser que los virus saben muy bien qué cerradura elegir, puesto que la ECA2 tiene un papel fundamental y siempre estará presente en nuestro organismo. ¿Y qué importancia tiene conocer el mecanismo de infección del nuevo coronavirus? Según los investigadores, este trabajo no solo arroja luz a nuestra comprensión del proceso infeccioso, sino que también facilita el desarrollo de nuevas técnicas de detección y posibles terapias antivirales. Los investigadores están estudiando un método que podría funcionar como un tapón que impide que el nuevo virus SARS-CoV-2 pueda anclarse a las células humanas y comenzar una infección. Por supuesto, aquí no estamos hablando de un tratamiento para inmunizar a gente sana, lo que serían las vacunas, sino para curar a personas que ya se hayan infectado. La diferencia entre estos dos métodos de inmunización serán temas de los próximos vídeos. Cabe recordar que cualquier nuevo tratamiento, tanto preventivo como terapéutico, lleva su tiempo para estar disponible. Por lo que, si finalmente se desarrollan estas técnicas mencionadas, aún tendremos meses o quizás hasta años a tenerlos disponibles. Pero mientras tanto, no te creas que estamos solos en esta lucha. En el próximo vídeo te presentaré un ejército invisible que tenemos siempre a nuestra disposición. No te lo pierdas. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete a este canal, dale me gusta y deja en los comentarios si tienes alguna pregunta o algún tema interesante que te gustaría que habláramos aquí. ¡Gracias! No te lo pierdas.